Y eleva sus ojos hacia Tepeyá Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos Y eleva sus ojos hacia Tepeyá Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias a todos Gracias por ver el video 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 Gracias a todos Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya se acabó! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡A! ¡Ah! 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 saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que naciste nacieron todas las flores, y en la vida del bautismo cantaron los ruidos señores, ya que amareciendo, ya la luz del día nos dio, levantarte mañana, dirás que ya amareció, Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para venirte a cantar con la música del Cielo, muero cuatro palomas, por todas las ciudades, hoy por ser día de tu Santo, te deseamos felicidades, papas, mis colores, estrellas hoy adornar, hoy por ser día de tu Santo, te venimos a cantar. ¡Ándale, ándale! Los aplausos fuertes, fuertes por la visita de Guadalupe. ¡Eso! ¡Órale mi gente por aquí, dando inicio a sus amigos de Propicarísimo Guerrero, saludando a todos ustedes! Ojalá que se divierta en esta hermosa fiesta por ahí, vamos a continuar con la música que le traemos de los achotes, municipios de San Luis Zacatlán, para todos ustedes. ¡Órale! O sea, póndale música por ahí. Así pues, pues, iniciamos, iniciamos por ahí, saludando a todos ustedes, para todos aquellos que están tomando de la cervecita, disfrutando de la cerveza Corona por ahí. ¡Sale! Saludos, claro que sí. ¡Ándale! Vamos a dar inicio. Les invitamos a bailar a todos, los presentes, claro que sí. Para que bailen, para que disfruten, para que digan, saludita la buena, saludita. ¡Ándale pues! Vamos a bailar, bailarles, bailarles. ¡Órale! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Ay, ay, ay! Eso ahí, si se va a bailar. Parece bailar, ¡Vaca! ¿Quién con todo, aseguré? Vale, vale, vale. Báyssalo, báyssalo, yca. Como usted se dice que soy papel quemado Que yo no podré enamorar porque soy como venido Tantita usted dice que yo soy papel quemado Que yo no podré enamorar porque soy como venido Yo soy un borracho, delicioso y sin embargo Donde por aquí voy con un amor yo me consigo Que soy un borracho, delicioso y sin embargo Donde quiera que voy con un amor bonito ¿Y cómo se baila bonito? Eso, jocadillo A esa rosa, a esa rosa Claro Muevela, muevela, muevela Hola, hola Ya pasó Julio Con besito, con besito Muchas chicas dicen que yo soy papel quemado Que yo no podré enamorar porque soy como venido Las chicas dicen que yo soy papel quemado Que yo no podré enamorar porque soy como venido Yo soy borracho, denn yo soy un borracho Que yo no podré enamorar porque soy un borracho Hay retos casados que no conocen lo bueno, que papel quemado, consigue más un soltero. Hay retos casados que no conocen lo bueno, que no es el pasado, consigue más un soltero. Yo soy borracho, y yo soy sin embargo, donde quieran que voy, un amor ya me consigo. Yo soy borracho, y yo soy sin embargo, donde quieran que voy, un amor ya me lo sé. Claro, y ahora viene el saborcito con el sueño, váyanlo, váyanlo, y arriba mi gente, bailadora, cabrillo. Para los amigos de la cámara, saluditos, y yo no es con tú, eso. Ruedo, 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 Rueda. Y... ¡Vale! ¡Vale, Rico, D'Ale Rico! Y nos fue Andale, fuertes los aplausos Para la Virgen de Guadalupe Claro que sí, andale Fuertes los aplausos Por acá nos llegaron unos saludos Saludos ahí para Erineo Para Marisol Para Carmen, para Socorro Antonio, para Juan Y para Sebastián, claro que sí Vamos a avanzar, vamos a continuar Vamos a seguir más temas Están todos presentes por ahí Buen provecho, buen provecho Los que están comiendo, claro que sí Y hay que decir saludita de la buena Andale, avanzamos